Papá, papá, papá Mi papá Papá Papá, papá, papá ¿Dónde está papá, hijo? Ay, qué me lo como ¿Dónde está papá, mi amor? Papá, papá ¿Dónde está papá? Papá, papá Papá, papá Papá Papá, papá, papá ¿Quién es? Ahí van Papá 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 Señorito Papá 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 Papá, papá 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 Papá, papá Papá, papá Papá, papá Papá, papá 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 Mamá, corre, corre Mamá, corre Mi papá También dice mamá Mamá, mamá, mamá En algún momento Pero no, no me Yo creo que no me relaciona tanto A lo mejor sí, no sé Pero hay que no sé Mi chico, qué grande está, de verdad O sea, ya se levanta Se levanta por todos los sitios En el sofá, en el mueble de la televisión Que me da un miedo Ahora sí que tenemos que estar con 200.000 ojos Porque ayer se volvió a caer O sea, es que me despiso medio segundo Se levanta Y se emociona Yo creo que quiere echar a correr Y claro, pues se suelta y se cae Sí, hablo de usted, señorito Señorito Hablo de usted, culito Gordí Semi-niño Quién tiene las patorritas más bonitas de mi vida Quién tiene las patorritas más bonitas de mi vida Que como dije Que me seguís escribiendo muchas Cada vez ves un mundo Y... O sea, yo os lo cuento Pues porque sepáis Cómo va evolucionando Ebony Y eso Pero... En realidad Tampoco tengo prisa Porque haga nada O sea, intento Como os dije Estimularle En plan de quitarle miedos Que se vaya soltando un poquito de mí Pero no Estoy ahí Venga, venga, venga Ni mamá, mamá, mamá Ni papá, papá O sea, de vez en cuando Le digo mamá Papá Pero... Pero ya está Así que sin prisa Que sigan siendo unos bebesitos Porque si no Luego les vamos a echar de menos seguro ¿A que sí, mi amor? Y este, este Es que no para ni medio segundo Pero ¿qué hace usted ahí abajo? A ver ¿Qué hace usted ahí abajo? Venga pa' acá, ven Venga pa' acá ¿Qué hace usted ahí? Ah, con mi móvil, ¿no? Sin vergüenza Con mi móvil Si es que sabes latín Si es que sabes latín Y ya Que hoy tenemos que hacer un montón de cosas Y os confieso que tenía unas ganas de grabar Increíbles Porque el último día que grabé fue el lunes Que ayer estuvisteis yendo 24 horas Pidiendo lo mismo que el de delante Y os juro que no me ha reído más en mi vida Tanto grabándolo Como editándolo O sea, es que yo me partía Y yo decía Pero es larguísimo el vídeo Pues que yo decía Pero ¿cómo voy a quitar este momento? Y claro Si quito esto de delante A lo mejor no se entiende En serio Para mí fue Buenísimo 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 Y eso que quité Trozos y trozos Porque ya era exagerado Eso Y que tenemos que hacer un montón de cosas Así que Vamos al lío Por cierto Buenos días Buenos días majority Buenísimo Trozos I just Need You By My Side Le Lleen I I I Can Be Men Never Bad Never Bad Never Bad No No Number Bad Y ven, corre, vamos a desayunar Dries, tú no, pobrecito mío Venga, gordis, vamos a desayunar Biscochito con nuestro nuevo plato de no tirar las cosas Y naranja ¿Quieres desayunar, mi vida? ¿Quieres desayunar, mi gordis? Vamos, vamos, vamos Mira que esto está muy bueno Mira, 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 mira A ver, señorito A ver, señorito, mira A ver, los de mamá por todas partes Mira, naranjita y bizcocho, ¿vale? Que ahora le ha dado por no querer estar en la trona ¿A qué no, hijo? No quiere que le siente ¿Por qué no quiere sentarte ahí? Si hay que comer aquí Mira qué rico Ay, madre, que no le he puesto el babel ¿Cómo se va a poner mi niño de naranja? Hasta aquí Hasta aquí Hasta arriba de naranja Ay ¡Cos we're gone! Y ya está Estamos en la calle ya, por fin Que, madre mía Es que hoy tenía que hacer un montón de papeles Tengo que solucionar cosas de los autónomos Y aparte quería ir al ayuntamiento A preguntar sobre el tema de Reclamaciones del consumidor Porque me voy a cambiar de compañía de teléfono Que me tienen harta Pero vamos, ya os contaré Porque es que, o sea, es que hacen lo que les da la gana Te sube la permanencia porque sí O sea, un jaleo A ver si mañana me da tiempo Porque hoy no me ha dado tiempo Me he entretenido en la seguridad social Y nada Y que no sé si os lo he dicho Que estas gafas son nuevas Últimamente, o sea Tengo 200 gafas No me quería gastar dinero en ninguna Y ahora me he juntado con tres Después os las enseño Para que me digáis cuál os gustan más Y como nunca la hacemos Pues vamos a parar a tomarnos algo Antes de ir a casa Que son las dos ya Pero aprovechando que Iván está dormidito Me hace mucha ilusión Tomarme algo tranquilamente En silencio Sentada Si no van encima No, no, no ¡Suscríbete! 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 Y creo que me aporta luminosidad Así que eso os cuento Que estoy utilizando esta base Muy contenta Porque es bastante liquidita Se extienda muy bien Y creo que me disimula bastante bien El tema Pequitas, manchas Y granos No me han vuelto a salir así tantísimos Como la otra Porque es que día que me echo la cc cream Día que me pasa Así que esta no me aporta nada de grasa y estoy súper contenta y ahora sí voy a por mi peque que se ha hecho una cacota tremenda y papá se tiene que ir al trabajo Daneta mi niño más bonito de mi vida Daneta vale pues mirad cambios, cambios, queremos cambios llego aquí a esta puerta del comedor y me descanso, aquí tengo que me cargo los cuadros, mirad mi tripón de embarazada por favor en serio me da una angustica bueno pues tengo aquí una alfombra para recordarnos que nos tenemos que descalzar porque hemos estado limpiando esta mañana ay mi ciática y he dicho que vamos a poner la alfombra y que aquí vamos a entrar descalzos, porque es imposible, es que a ver, sigo luchando con el pelo de Dris y creo que una muy buena forma de evitarlo es no entrando con los zapatos al comedor la alfombra de estarla pisando con los zapatos se pone asquerosamente llena de pelos que no hay quien la limpie después entonces hemos decidido que nada de zapatos en el comedor y otra cosa que os voy a enseñar estamos muy consumistas en este canal y eso no me gusta nada que por cierto me encantan estos lacitos pero siento que me sale una cacho de frente que no me gusta nunca me los pongo por eso pero hoy era el día mirad lo que tengo bañador bañador de sandías para la mami y bañador de sandías para el hijo en serio me encanta me parece super cuco lo he comprado en aliexpress por 5 euros cada uno me parece no me he probado todavía el bañador pero espero que me valga porque me hace mucha ilusión ir con mi peque a fuego así que ya sabéis en aliexpress hay un montón de ropa y de cosas conjuntadas para mamis y papis a ver a ver pero esto es normal decidme por favor si esto es normal con 6 meses pero esto es normal con 6 meses sin vergüenza toma tu mordedor hijo ahí vamos a darle un besito a papá que no puede entrar en el comedor con el zapato ya no me acordaba digo ¿por qué no viene este gandúl? te quiero mi amor que te sea leve joder verdad cariño te he hecho tanto menos cuando te vas en serio y te queremos papi dile adiós a papá adiós mi niño te quiero cariño me lo como os lo juro de verdad no puedo más con este niño ay 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 pimba sin vergüenza oiga echamos mucho de menos a papá y yo cabezóncito en mi vida azul, morado, rosa y negro palmas, palmitas, higas y castañitas almendras y chichurro para evansón para evansón así por la que bien y ahora este morado que te como que te como Música, música, música Te traigo música, música, música Música de la República Ya hemos salido de la pista y que os ha parecido nuestro baile con nuestro bañador de sandías de Aliexpress Y mirad a quien me he encontrado Oiga señorita, ¿quién es usted? Deme un beso, por Dios, deme un beso Que vamos, nos ha venido a la casa A ver a Evan y a mí Y vamos de camino a ver al abuelo Pig Porque vamos a comprar el colchón Para la cuna para Evan Porque el que nos han dejado Está súper, súper viejito Y estropeado, de verdad Se hincan los muelles, ¿sabéis? Y como que no Así que hemos encontrado Un colchón por viscolástico Que no es de espuma Como el de Ikea Por 35 euros en una tienda de bebés O sea, de cosas de bebés De colchones y eso Si queréis comprar el colchón Yo os diría que miraréis en una tienda experta de colchones Porque mirad que barato 35 euros, más barato que el de Ikea Que creo que costaba 60 o algo así Así que vamos a ver que nos cuenta la abuelo Pig Buenas tardes Chavales ¿Ya has elegido el colchón o qué? Ya está todo elegido Y no hace falta que vengas y pagues ¿Vas a pagar tú por fin o qué? ¿Te ha desabrazado la miseria? Así, así estamos Miela ¿Qué te parece esta barca? ¿Tú crees que quedaría bien en el patio de casa? ¿La quieres? Sí ¿Sabes lo que pone en ese papel? No Reservado para Michelle, Daniela Chocan los cinco ¿Te gusta? Es un arenero Pero lo podemos usar de piscina Para que te bañes con Evan ¿Te gusta o no? Escucha Ey Sí ¿Pero te gusta? Pues dímelo Me gusta mucho ¿Te esperabas la sorpresa? Yo ¿Quieres bañarte ahí con Evan? Chocan, choca, choca Que es tu regalo de cumple sorpresa Que todavía no te lo habíamos dado A ver si coges dentro ¿Qué te parece? ¿Mola o no mola? Es una super piscina Claro ¿Te gusta, mi amor? Mi niña Que es que se conforma con toda Que sí Aquí te hace feliz cualquier cosa Os lo prometo Es la niña Menos Pidonas un rato como yo, ¿vale? Ay, que no te puedo coger Uy, si no pesas nada Si pesa más Evan que tú Ay, Dios Pues pidona no es para nada Bueno, sí Un poco igual que yo Pero la das unas pinturas Y es la niña más feliz del mundo ¿A que sí? Tenemos que hacer que Evan sea igual que tú Así que se sorprenda con todo Hasta con... Hasta con una fresa Digo Ay, me super encanta Vamos a hacerlo Para que Evan se emocione también Y sea feliz Te amo, mi amor Te amo, te amo mucho Mi niña Señorito Hola, mi amor Oye, estás súper acompañado Mi vida Papá, ¿qué pasa? Que tenemos dinero para el colchón Pero para la gasolina No, ahora tenemos que ir así por la calle Daniela, ¿qué te parece? Me corre Mua, mua Mua, mua Hola, Evan ¿Te muertas? Hola, abuelito Pim Te doy una vuelta ¿Quieres ir con el abuelo? Mira, quiero ir contigo ¿Qué pasa, tío? Este es el capitán Capitán, capitán, capitán ¿Tú te crees que se puede ir así por mitad de la calle? Papá, que me rompen la barca Métate aquí, Evan Quitando el barco Siéntate ahí Ahí, chintaico Pero, chúntate No es por nada Pero este hombre es ex Y yo esta noche tenemos una cita ¿Quieres tener una cita conmigo? Por favor Voy a pensar Pregúntalo Malo Que vaya día Que me estoy quedando sin batería Que esto se va a pagar ya Que otra vez voy a quedar como la gorda del canal Pero es que Hoy me toca cena romántica con mi marido Porque Evan lleva tres días Uy, que me vuelvo Evan lleva... Efectivamente se me ha acabado la batería Menos mal que he encontrado un chollazo en Amazon De dos baterías por 20 euros Que no sé si me quemará la cámara O... Que os estaba diciendo que milagrosamente Evan se duerme sobre las 10.11 Hoy ha tardado un mogollón en dormirse Basta que tengamos planes para que se retrase Pero lleva casi toda la semana Que se duerme sobre las 11 Y hasta las casi 3 de la mañana No se despierta Así que esto para mí está siendo como un lujo No, lo siguiente ¿Qué te parece? Bien Y no sé Creo que ha llegado el momento De que retomemos un poco nuestra intimidad Tonto Pero tengo mucho sueño, eh Una peli romántica Una pizza Que por cierto Tonto Que por cierto Vamos a cenar pizza Que se me ha quemado Porque no tengo paciencia Y una ensalada de estas preparadas Fatal, lo sé Pero bueno Es que estoy de antojo Ahí va cariño Y sabes que te he comprado ¿En qué? El adot de huevo kinder Tonto Pues eso Que tenemos mucha hambre Y yo por lo menos Tengo muchas ganas De estar Abrazada Solamente Con mi marido En el sofá O en la alfombra O donde sea Porque hace Mucho 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 tiempo Que no lo hacemos ¿Sí o no? ¿Quieres decir unas palabras? Cochino Quema un montón Pues eso Que muchísimas gracias Por estar ahí Que darle a like Si os ha gustado el vídeo Que estoy súper feliz Últimamente Porque no sé Me escribís un montón Y yo feliz Y no sé Últimamente Abel y yo Parece que estamos Mucho mejor Hemos dado un cambio radical Nos entendemos A la perfección Que me quedo también Sin batería aquí Que Dries Os da las buenas noches Que os quiero un montón Que un besito enorme Y A ser feliz Te salve Ha 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 ha